Vean esta caja, está como la compramos en la ciudad de Puebla, con las evidencias que ustedes ya tienen. Está completamente cerrada, completamente cerrada. No hay ninguna violación a la caja. Esta es la caja que irresponsablemente la gente está trayendo de Estados Unidos. La abrimos. Creo que despido un olor, ¿se pueden percibir? Guácala, sí, claro. Entonces imagínense, nos están engañando porque están creyendo que esto es un huevo, lo reempacan y lo están vendiendo como un huevo nacional. La primer cueva de frescura que se le hace a un huevo, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, es si el huevo flota por tener aire o no flota porque no tiene aire. Si tiene aire es que tiene ya mucho tiempo de que se puso. Este es un huevo importado. flota completamente por tener mucho aire en su cámara de aire, valga la redundancia, adentro de su cascada. Ahora vamos a abrir, ya olieron y vieron estas. Ahora vamos a abrir una de producción nacional, también completamente cerrada. ¿Vieron la vieron? Huele la... Diferente, ¿verdad? Y vamos a poner el huevo de este, de este producto nacional en otro vaso igual con la misma agua. Víganse. Este es el huevo nacional. Porque no tiene aire, está, es fresco. Podría tomarlo.